El Caligari Fútbol Club El Caligari Fútbol Club Esas canciones seguramente Venimos a poner todo lo que hace falta para ganar en un partido Estamos muy felices de estar nuevamente en México Y bueno, nos encantan los desafíos, nos encantan los retos Sobre todo porque estamos acostumbrados a que nos reten todo el tiempo en casa Que nos regañen Bueno, ¿qué tal? Saludos a toda la gente ahí presente Aquí Marcos, saxofonista de Los Caligari y el portero Bueno, mi nombre es Mauro y yo soy percusionista y ocupo el carril izquierdo Yo soy Juan, cantante y soy director técnico Sí, por eso no traje de inventario Pero puedo entrar, puedo entrar tranquilamente Todavía me queda resto físico Yo soy Agustín, soy defensa Bueno, yo soy Martín Soy uno de los cantantes de la banda Soy el 10, el habilidoso, el armador La figura Y mi hermano, Raúl Sencillé, es el 0-1 ¿Qué seríamos? 0-1 porque soy un número que no se ha visto hasta el momento Soy un jugador muy ofensivo porque insulto mucho en el partido ¿Qué es ordinario? 0-1 es un homenaje Teníamos un chofer que le decíamos 0-1 y ya no está con nosotros Renunció, se fue a trabajar con otra Bueno, nosotros todavía tenemos gente de grosera Parece pera de estar acá ¿A quién te parece de los futbolistas mexicanos? La chita lube Se naturalizó, entonces es mexicano River yo, pero ahí de boca, de instituto ¿Y de México? ¿A la selección? Claro ¿A la selección? Claro El tiro ¿Tiene algún valor sentimental? Sí Me lo regaló mi ex esposa ¿Y por qué lo traes? Para recordarte que todos los días me levanto Y le doy gracias a Dios porque ya es esposa Porque en realidad me dejó Yo te hubiera contado una intimidad Yo estaba obsesionado con Marco Antonio Solís Ajá Y un día ella se levantó y me dijo Me tenés cansada con Marco Antonio Solís Y me dejó Y ahora le extraño más que nunca y no sé qué Mira qué bonito Ay qué lástima che, qué lástima Vamos empezando Pero mira cómo disfruta, eso es bonito Eso le encanta Me encanta Superior de como el anguluche ¿Dónde va? Sí, arriba, arriba tiene que ser Cómo se faja la playera, cómo se la sube, cómo camina Esos tenis son para patia penal y no son para tirolídeo ¿Y Ronaldo hace eso? No sabes con cuál tirar Ahí va Es un orgullo estar gordito Es un orgullo estar gordito Y mira, no importa quién gane, yo invito los tacos Que invite las gorditas Ahí va Venga, suyo Tom Peso, pesado en este deporte si los hay No, 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 no Este te lo voy a dedicar Mirándote los ojos Mirándote los ojos Ángulo superior derecho Órale Oye, pero ese acento sí lo dice demasiado No, si enamora, si enamora Yo también lo tengo Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está ajustando, está ajustando Mira, se den cuenta que va a haber tacos al final Uy, no, vamos Déjalo, va a invitar él Venga, venga, venga Vamos, vamos, no, no, vamos No, bueno Con quién te juntas, con Franco Escamilla Bueno, mira, más que nada Me siento muy contento de estar esta bonita Nada de aquí ¿Y ese acento qué es? No, bueno, mira, más que nada Que estamos muy contentos Tiene todos los acentos combinados Bueno, mira, más que nada Que contentísimo Quiero agradecer a vos A vos A vos A vos, te quiero agradecer Un poco cubano No, bueno, mira, más que nada De Honduras De Honduras Se no puede ser Acomodo el balón Prepara su pie derecho A punta, prepara Fue, fue, fue ¡Sí! ¡Me movieron! ¡Me movieron! ¡Va un nudo que lo fajen! ¡Casi gol, señor! Ahí está, señores Se va muriendo Mira, le tira ¡Ay, ay, ay! Se rompe el pie Es que le mató el calzado, mi madre Pero, ¿cómo le pegó, no? Le pegó un poquito ¡Ah! De la derecha Fue ahí Un momento A oficio, por favor A oficio En el programa ¡Ay, ay, ay! Se acaba de quemar El travesaño, señor Vamos a la manda publicitaria, por favor Acá estamos Papel higiénico, Alicia No te raspa, caricia Ese nos usamos todos los días Por la mañana Cuando levantamos Después del caquito De cada mañana Ese no raspa, mi madre Ese sí deja el culiqui ¡Ay, feliz! Se prepara a punta Se prepara a punta ¡Agua! Muy afuera Este sí quedó muy lejos De México El camarógrafo Sacó de plano Porque estuvo bien Y del otro lado Tenemos a Alex Montiel Vestido de megueta ¡Ay! Qué buen tiro, señor Con una curva Espectacular ¡Apache! ¡Gol! El segundo tiro Para el jugador mexicano Se prepara Está listo Con su entrada Apachachado ¡Voy! ¡Gol! ¡Anda con todo! ¡Dos a cero! ¡Buen party! Ok, muchachos Vamos a que nos quedan demostrados Que los Caligari Somos igual en la vida Que en la cancha No la metemos nunca Pero eso podría cambiar Con el cross battle ¡Chavales! ¡Escuchador! 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 Una pregunta El juego es atinarle Al través de saño Sí ¿Usted sabe que en Argentina En Argentina En el través de saño Otra cosa? No, no ¡Ay! Pues también se vale ¡Ja, ja, ja! ¡Comienza el partido! Están los dos jugadores preparados Departes de calidad Y arranca Mauricio Ambrosi ¡Sí! Prepara su zurda ¡Tírele! ¡No me va! ¡Acierto! ¡A un metro de distancia! ¡Cerca! ¡Ya somos al reporte mexicano! Ahí va ¡A mas! ¡Señores! ¡Llegó como niño! ¡Cómo niño de auspicio! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Aítos señores! ¡Aipuntos señores! ¡A Group! ¡A Group! ¡A Group! ¡Fuup! 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 El último tiro de Pau Ambrosi, mejor conocido como el Quijote de los Caligari. Vamos, ahora ha sido. ¡El Quijote! Comentario, el capitán de los Caligari, por favor. Todas igual, era un poquito más despacio y las embocaba a las tres, me parece. Va el señor Alex con su último tiro, va a apuntar, prepara a su derecha, apunta fue. ¡Paro! ¡Paro! ¡Apunta, prepara, fue! ¡Agua! ¡Rápido, no! ¡El Pérez! ¡Ay, Pérez! Comentario mexicano. Sí. ¡Rico, vamos! ¡Ay, Abustín, concentrado! El abogado de la Caligari es el... Este tiro se lo dedico a la pisita, aunque se me estaba viendo. Muy bien. A ver. ¡A tu cuñado! ¡A tu cuñado! ¡A tu cuñado! ¡Gomita, te amo! Estamos en cero sobre el lino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡A la bella, Tilín! ¡Ahí va! ¡A la bella! 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 Al locutor mexicano le quiero comentar que en Argentina cuando uno quiere desear que un jugador tenga un mal tiro se le dice Kiricocho. ¿Kiricocho? ¡Kiricocho! 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 ¡關i grande! ¡A la bella! ¡Arriba con Talbert lo traen! ¡Peteenla! ¡Ok! A ver, va a partir la gente del Puma presente Esta vez, llévate tus tamales a casa con Tamal y Tepec Gracias a la gente de Tamal y Tepec por todo esto Continúa el partido, se prepara Martín, Pampilione, va Gordo ¡Va Gordo! ¡Va Gordo! ¡Alta papá! A Martín, prepara Martín ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Estamos en el sol! ¡Gorito se prepara nuevamente! ¡Vamos a ver si la suerte! ¡Vamos a ver si el hombre se tropieza dos veces con la misma piedra! ¡Gordo no creo que todavía pase! ¡Kiricocho para vos, gordito querido! ¡Arranca fue! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Es un juego para nosotros. Piso, piso, rabiola, rabiola. Piso, rabiola. Es un libro también muy famoso. Anótenle a vos, anótenle a vos. Corto, corto, corto. Va a quebrar mucho, eh. Ya está claro. Pasa que llegue nomás, hay que meter puntos. No te pases, no te pases. Me gusta estar con los Caligari de este lado. ¿Te gustó? No, creo que sí fue. Bueno, por lo menos va a participar o no. ¡Freno de mano, freno de mano! ¡Vamos, vamos! ¡Para, gordo! Mírame, choco la mía. Es buena, es buena. Se la abrió, se la abrió. Voy a bailar. Bueno, pero hasta ahora va ganando el gordo, ¿no? Va Don Quijote de la Mancha. ¡Apa, eh! Está lindo el Che. ¡Muy fuerte! ¡Ah, el tiraje! ¡Se pasó! Por el otro lado. Este viene sacando los puntos. ¡Llega, tiro! ¡Este lazo! ¡Claro que llega, señor! ¡Participa! Ahí está, ¿no? Va ganando, ¿qué? Va ganando desde suyo. El primero es Juan Carlos Taleb. Ahí se acerca el balón. ¡Uh, buen tiro! Ahí, ahí, ahí. Lo va a mover. Se va, se va. ¡Poste! 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 ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, maquinaos! ¡Fuera, maquinaos! ¡Fuera, maquinaos! ¡Chao, chao, chao! ¡Leonel Messi! O lo iluminas o quedas mejor. Exacto, sí. ¡Oye! ¡Leon Meso! ¡Gostado! ¡Gostado! ¡Ay, le pegué muy fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡No, fuerte! ¡Ah, no! ¡Golazo! ¡Como! ¡Ea! ¡Cinco! ¡Apunta el gordo! ¡Prepara, juega! ¡A ver si tiene más suerte! ¡Muy bien el gordo! ¡Muy bien el gordo! ¡Muy bien el gordo! ¡Muy bien, eh! ¡Vamos, gordo! ¡Cajo, cajo, cajo, cajo! ¡Cajo, cajo, cajo! ¡Buena, cabrón! ¡Los que�ケ Home! Es la especialidad de Xuxio, este juego. Se le llama en Argentina. ¡Qué buen tr irritation tiene! Tiene suerte, ¿no? ¡Ay! ¡Casi me atinaba! ¡Casi se prenda! en el otro poste hay que sacarse la bien bien le faltó le faltó huevo bueno el quiso asegurar se fue se fue uy la gente de Honduras que no se donde anda esta desconcentrada bueno mas que nada que se le va a pasar la bestia no no va a llegar ni siquiera no le faltaron pelotas se va a caer acuerate que no vaya a ir la caida ojo eh no no te presiones no te presiones tranqui tranqui muy bien tiro no no venga quedo sin frenos el balon se quedo sin frenos aqui vamos ahora la ultima la ultima la ultima la ultima la ultima se va se va se va se va se va se va muy fuerte afuera se tiro por las orillas cojo ya me toca dale ferex a la gente de produccion que trae unos hueones yo soy yo amigo y su compa pero mira que guapo 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 esta lo grave esta mas cerca de la mano se va se va no no o lo va a mover que guapo se salio del area punto para la lata ok muchachos siguiente ejercicio valora un punto tiro olimpico del purgatorio que guapo la panty mira ahi esta ahi ahi nada a ver que trae no es serio vamos guapo adentro papi comentario de gente que esta afuera de cancha jefe como ve? comentario como ve el partido perro rabioso en llero muchas gracias jefe increíble no agua gira perro no si vamos a bailar 7 a 2 podrá subirlo a 3 podrá acercarlo no 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 y bueno no 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 Ahí están los trenes. El boletaje de Cuatitlán en Cali es mío. ¡Vegeta! ¡Ay, ¡Vegeta! Señor, es bien. Le va a pasar igual. Le pasó totalmente igual que el tiro de Monti. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vegeta! ¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Vecina esquina destruido! ¡Mira cuál es el desafío ahora! ¡Pégale la botella que está ahí! ¡Toma! ¡No hay cabrón! ¡No puede ser! ¡Increíble! Juega mejor. ¡Vegeta! 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 ¡Sellores! ¡No! ¡No te nada, no te nada! Porque lo que sigue es puntos al doble. O sea, vale dos puntos. Y es... ¡El Aro Giratorio! ¡Del Pulgatorio! ¡De la inferno! ¡Llamas de la muerte! Por supuesto que si, saltamos en este juego Te rompí el dedo Yo no se para que emite la gente se sienta lento Vos una dupla Dale Juanito El Juan si trae ese es de 8 puntos Chale Güero Ooooo No quiero dar esta cara Una cervecita Una cervecita Vamos a tomar cervecita Es lo menos argentino Como fue eso Vamos a tomar una cervecita Queremos el bar Maldito y estupido Señores Ya te chingos Ya te chingos Dale filalo otra vez Hey amiguitos unas gratis hamburguesas Aaaaaaah Estaban viendo porque trae galente Yo tambien trae ojo azul No quieres esperarte Si quieres que no gire Aaaaaaah ¿Que es el mexicano por favor? ¿Que si? Si es bien el marco Elige Es la proeza de los caligani Ahhhh Ay 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 Se nota que es portera Ahí viene señores El Vegeta Ok matematicamente A última posibilidad Con el peluche en el estuche chavales Como mexicano y yo como argentino Y estamos aquí Vamos a dar el ultimo toque Y el peluche Realmente es un gran desafío el peluche Donde los argentinos se van a enfrentar junto al coraje Y del grupo mexicano Ya me chingo A huevos gordobos Grábale Grábale Como que los argentinos nunca se nombran Como a las que se preparan para chutar Chuta Más va señor A comer tacos a su casa Donde podemos encontrar Las remeras de los Caligari Las remeras de los Caligari Las podemos encontrar en Arroba Tienda Caligari Asi que ya saben Si no pueden buscar las redes sociales de los Caligari Ahí esta toda la información Y en la pagina de los Caligari Un concierto también Muy bien Ahorita hacemos cambio de la salida Lo veo estudiado Lo dedico a vos, al Hondurel No, nomas dedicarme a tu playera Si nosotros ganamos Si nosotros ganamos O mejor así Si nosotros perdemos Me tatuo la bandera de México Ahora Si ganamos nosotros Ustedes se tatúa la bandera de Argentina No hablan, no hablan ¡Voy a robar a los Caligari! Patria Martín Si, ¿toco? No ¿Qué pasó? No, ni con bote ¿Cómo se hace su rezo hacia el hondureño? Eh, bueno, mira, más que nada Estoy como ese Pérez oficial Con más de 3 millones de seguidores Muchísimas gracias por todo el apoyo ¿Cómo estás en Tinder? 24 horas ese Pérez 3 millones ¿Cómo estás en Tinder? En Tinder Si no tienen, no hay miedo Si no tienen, no hay miedo ¡Sí! 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 ¡Grinder! ¡Jajaja! Al teléfono Las cabras de los que tienen el micrófono se acabó ¡Pongan el cabrón que huele que huele! ¡Jajaja! ¡Vale! Le voy a pegar con toda ¿eh? ¡Ajuntada al final! ¡Nuro Monti! ¡No! Rompió la reja Pero no le digo ¡Ajuntad de la puerta! La verdad es otra Me tiras las balas Me agarra la piola Mauricio, Mauricio de puta fue Bueneguier Si les gusta la banda Te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te callan mis manos Que no te ganas De volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y puro grupo afirme ¿Si los conocen? Tan re gordos esos Soy así Así, así, así Juan es el que ha venido fino Y viene más Ese era antes Juan Ese es el antes No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero es ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Uy, uy Dos o tres caricias No se droguen La neta Pero vamos con música Que es la mentira Dos puntos, dos puntos Seis puntos Bien bajado el balón Bien bajado Vamos Juan Ahora si Pulpo, Pulpo Mbp 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 Uy Pérez Yo soy su amigo Y su compa No mames No mames No mames Lo va a dar a la ardilla Dos o tres Cuatro Pi pli 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 Pipi pli 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 Las coladeritas de la muerte El que le mete a un gol Es el que le mete a un gol Por ejemplo Bien No lo toquen, quebró el gordo, el gordo, el gordo, el gordo, apúntale el gordo Juan que lo tengo distraído El gordo del flojo ¿Veis como se agacha el pájaro? Para las pompas, para las pompas No, yo soy un gordo de mamá No, ya soltó una mano ¿Cuál otra? ¡Ella se espota! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto para los gallares! ¡Puto! ¡Puto! Juan no se roba No mames, me están pediendo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No había abierto! ¡Ah, descansor! ¡Ja, ja, ja! Esto es lo que abre... ¡Ay, cabrón! ¡Jueve! 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 Jaligari, muchas gracias muchachos, gracias, van a tener mas conciertos para cerrar el año como 45, para desquitar lo que no jugaron el año pasado. Exactamente, si viajamos por todo México, llegamos a Argentina y ya largamos con los shows ya en Argentina, estamos en verano ya en Argentina, así que contentos. ¿Dónde podemos seguir todos los shows, todas las fechas como? Loscaligari.com y si no en nuestro Instagram, arroba Maluma. Loscaligari oficial, estamos todos en las plataformas digitales, canal de Youtube, suscríbase, estamos pronto a llegar a los 10 millones de suscriptores, así que nos faltan como 9 millones. Pues ahí lo tienen, Caligari está en la casa. Lo que no tienen en la cancha lo tienen en el escenario, así que no se faltan. Shuchodom, muchas gracias. Lo prometido deuda, dijimos que si perdíamos me tatuaba la bandera de México. Acá está, mira, ya está. ¡Listo! No se borra, no se borra. ¿Vamos a quitar? Sí, es de Gena, salicieron ahorita en Acapulco. En Coyoacán, en Coyoacán. Salicieron cuando estuvo en el bote, eh. Ahí nos vemos en Como Agua y Aceite y en el canal de Shuchodom, ahí estamos con 4 millones de suscriptores. Y yo a punto de llegar al millón de suscriptores, me faltan nada más 980 millones. Saludos también. Nos vemos en el Tik Tok, ya 3 millones, gracias a Dios y a todo su apoyo, Banda. Ya nos vemos con los Caligari en su concierto en Tlalnepantla. Y La Lata también está a punto de llegar a los 3 millones. ¡Eh! Nos vemos en el cine y en la cancha también. ¡El castigo de la muerte! ¡El verdugo de la muerte! ¡Pum! ¡Oh! SubtóOL ¡No me ang spin! ¿Quién es el que hizo más puntas de ustedes? Juan Juan Se movió, se movió ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Yo quiero ver la cola gorda, dale ¡Eeeeh! ¡Me dio! ¡Ay, yo, yo! ¡Ya no me faltan seis! ¡Ahí va! ¡Va, Martín! ¡Eeeeh! ¡Ah, aquí se peguen a la otra! ¡A mí, culiao! Yo había pegado un puntazo la misma regla ¡Ya la misma regla, la misma regla! ¡Ya la misma regla, la misma regla! ¡Ja, ja, ja! ¡No le peguen así, joder! ¡Ayy! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, salvado! Te tenemos cariño, por eso ¡Falta uno, falta uno! ¡Ahora falta uno! ¿Todo más sencillo de falta? ¡Acerca la mano si quieres! ¡Aquí se llama de metro en perro! ¡Si quieres! ¡No, no, ya! ¡Adentro, adentro! ¡Ustedes que está adoro a la portadilla! ¡Adentro a la portadilla! ¡No, dale, le pucho a ladz bez curia! ¡Mirate cómo me estoy midiaótico de punto! ¡Jajaja! ¡Si no te maravillame! ¡La casa de papel, mijo! ¡Hinche Rustinji! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Qué se huya! ¡Ya chivo a su padre! ¡Jajaja! ¡Se le va a afuera! ¡Yy! Nada más porque estás de hablador como no te mueva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oあ, ja, 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 ja! ¡Gracias!